30-40 Displicente pero efectivo Ventaja igual es La dolorosa Al medio y abajo Ventaja Para estos dos jugadores Para este que va a sacar y su compañero Las hay que se aguste Largo el primer servicio Segundo saque Ventaja igual es El bebé que está un poquito fuera de partido Está fácil la cosa El bebé huela un poco Ventaja para Mariano lo sé que se no nos guste Decías que el bebé vuela Si parado tiene esa altura No me quiero imaginar volando Igual es Muy buena pelota De Cristian Gutiérrez Gracias por ver el bebé que está un poquito más Gracias por ver el bebé que está un poquito más Gracias por ver el bebé que está un poquito más Gracias por ver el bebé que está un poquito más Rebé que está un poquito más Gracias por ver el bebé que está un poquito más Gracias por ver el bebé que está un poquito más Importante Ahí hay Gracias. Después de la definición de ese jugador, la ventaja es para Gutiérrez y para Jensen. Si a los chicos les das el manejo del partido, lo manejan y muy bien. Por algo llegaron a las semifinales. Tendría que cambiar un poquito la táctica del Bérez y de Mariano. Ventaja igual es. Ahora, ¿cómo ayudan esos errores infantiles de Cristian Gutiérrez? Una de cal y una de arena. Como decimos habitualmente, el saque de Mariano, ventaja igual es. Muchos problemas con el smash para Cristian Gutiérrez. Y dos de arena. 3 a 1 para Mariano Lazaigues y Hernán Auguste en este segundo set. Y fíjate lo que es la experiencia, Chino. Porque en algún momento pensé que tenían el game controlado, esos dos jugadores. Pero errores no forzados se apuraron en la definición, como ahora, y el game quedó en manos del Bérez y de Mariano. 0.15. 0.30. Se está equivocando mucho Cristian Gutiérrez. Siete no forzados en el segundo set. Cuatro en el último game. 0.40. Diecisiete en total, ¿pueden ser? Así es. Y primer winner del segundo set para Mariano Lazaigues. Bien. Todavía se sumar. Diez más siete son diecisiete. Dicó dos veces esa pelota. 4 a 1 para Hernán Auguste y Mariano Lazaigues, que se van al descanso. Y si bien la categoría que tienen estos dos jugadores no fue plasmada en la cancha, dejaron entrever por qué son los número dos del país. Sin la explosión que los caracteriza al bebé, sin el armado del juego que lo caracteriza a Mariano, se llevan un 6-1 y 4-2 muy fácil y muy tranquilo frente a estos dos jugadores. Que no encuentran el rumbo, perdón, que no encuentran el rumbo, que en algún momento quisieron controlar el partido a base de una muy buena muñeca de Christian Jensen. Por silencio. La historia está 4-2 en el segundo set. Perdón, 4-1. 4-1. Le diste uno de más a los chicos. 15-0. Es interesante ver las remeras de los cuatro jugadores. De un lado, con muchas publicidades. Del otro, bastante peladas. 30-0. No hace falta decir quién la tiene pelada y quién la tiene con sus carteles. En una noche sin luces, la mejor de la noche. Su octavo winner en el segundo set. Espectacular. Esa muñeca que amortigua el golpe y encima que le da un poquito de efecto para que la pelota salga de la cancha. El aplauso de Mariano. Tibio, pero aplauso al fin para Christian Jensen. Otra buena jugada de Christian Jensen. Ahora no hubo aplauso. El saque de Hernán Agusté. Segundo servicio para él. 30 iguales. 30-40. 10 winners para Christian Jensen. Muy buen segundo set. Solo tres errores no forzados para el mismo jugador. Ventaja igual es lo quemaste un poco a Christian. Está jugando un excelente segundo capítulo. No, 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 no. Ventaja para Agusté y para las Aigues. El servicio es el jugador de Hernán Agusté. Nuevamente al primer servicio. Follet. Y el game es para Agusté y las Aigues. 5-1. Estas son las jugadas. Los errores no forzados de parte de Christian Jensen y Christian Gutiérrez que facilitan el triunfo del Bebe y de Mariano. 15-0. Segundo error no forzado de Mariano Las Aigues en el segundo set. 15 iguales. Eso se llama apurarse. Ese contrapique. Sobre pique, perdón. 30-15. Otro que se apuró. 30 iguales. Le dijo, le dijo Sori pero le dolió igual, eh. Así es. Qué poco necesitó de ese golpe Hernán Agusté para ganar este partido. Prácticamente ganado ya. 40-30. Se desdibuja el trabajo de Mariano Las Aigues con esas devoluciones de saque a la faja de la red. Facundo, yo y todos los que estamos escuchando a usted nos vamos a acordar que dijiste que ya tenían ganado el partido, eh. No te vayas a equivocar. Así es. Ventaja iguales. Te está jugando el puesto. Match point. 20 errores no forzados para Cristian Gutiérrez en lo que va del partido. Hernán Agusté acaba de desperdiciar el primer match point desde el partido. Ventaja iguales. El error de Cristian Jensen. Segundo match point. Se siguen prestando los errores. Dale de corta, corta, ya. Este jugador tiró un lujo con un match point en contra y definió después con ese passing exacto. Ventaja iguales. Este jugador era Cristian Gutiérrez desde ya. La ventaja nuevamente es para Agusté Lazaigues. Nuevo match point. Este jugador era Cristian Gutiérrez desde ya. Y ahora sí, la tercera es la vencida victoria de Hernán Agusté y de Mariano Lazaigues. 6-1 en este segundo set. Gracias, Mariano. Y vamos a terminar esta transmisión de la primera semifinal redondeando un poco lo que fue el partido. Y yo lo dividiría en dos, perdón. Por un lado, Mariano Lazaigues y Hernán Agusté. Yo diría un entrenamiento previo a lo que puede ser la final de mañana. Sin esforzarse demasiado, sin arriesgar mucho con sus golpes. Mariano Lazaigues y Hernán Agusté se llevaron un triunfo harto merecido. Y por otro lado, la alegría de ver caras nuevas en el pádel. Que lleguen a las semifinales Cristian Jensen y Cristian Gutiérrez. La verdad, nos entona porque queremos caras nuevas, queremos jugadores que jueguen con la naturalidad que lo hacen ellos. Pero no pudieron con las circunstancias. Una semifinal le pesó muchísimo a Cristian Gutiérrez que cometió 20 errores no forzados en el partido. Por ahí pasa un poquito el resultado final de esta primera semifinal. Mariano Lazaigues y Roberto Gaticer. Bueno, creo que indudablemente porque yo no es número uno. ¿Tengo que alarma todavía? ¿Más tengo que alarma? ¡A ver! Sí, una vez le he ganado, ¿no? ¿La vez le he ganado una novela, le he ganado una novela. Yo te tiro el nombre primero y la pregunta seña, ¿sabés qué jugador es? Bueno, Cristian Gutiérrez, contame, ¿por qué ganan siempre Ale y Roby? Bueno, pienso que ellos están más arriba que todos. ¿Se les puede ganar? Sí, pero para ganarle tenés que jugar muy bien vos y ellos más o menos. Si no, no se les puede ganar. Juegan mucho, piensan mucho y siempre te encuentran la vuelta. Por eso es lo mejor. Gracias, Cristian. Pasamos ahora con el otro Cristian, con Cristian Jensen. La misma pregunta. ¿Por qué ganan siempre Ale y Roby? No, no se les puede ganar porque están en un escalón arriba más que todos. Bueno, lo que tienen ellos es que tienen más cabeza y tienen más condiciones, ¿no? ¿Se les puede ganar? Sí, como se les puede ganar, se les puede ganar, pero es muy difícil, ¿no? Gracias, Cristian. Javier Ciro. Contame, ¿por qué ganan siempre Ale y Roby? Porque son los mejores. Creo que están pasando un momento excepcional y bueno, vamos a tratar de cambiar la racha. ¿Se les puede ganar Ale y Roby? Mirá, sí, en principio se les puede ganar. Nadie es invencible. Y si pensaría lo contrario, me quedaría en mi casa y no vendría a jugar campeonato. Gracias, Javier. ¿Por qué ganan siempre Ale y Roby? Bueno, porque se complementan muy bien como pareja, se entienden mucho dentro de la cancha, además porque los dos tácticamente saben muchísimo, mantienen una concentración, yo te diría, permanente durante todo el partido y ponen una garra bárbara siempre. ¿Se les puede ganar Ale y Roby? Yo creo que sí, se les puede ganar, pero ese día tiene que estar muy, muy derecho porque el pádel que ellos juegan, yo te diría prácticamente que es muy diferente al que nosotros practicamos, ¿no? Ellos toman como base la defensa y como excepción el ataque, ¿no? En el caso nuestro, en el caso de la mayoría de los jugadores profesionales, al revés, toman como base el ataque, o sea, la premisa es atacar y por excepción defenderse, ¿no? Gracias, José. No, no se va a dar. Gracias, José. Bueno, cuando bajamos a hacer nota, hay que cazar el micrófono, cazar el micrófono, ¿no? Gracias.